¿Estás a punto de quitar el filtro de aceite de tu auto para hacer un cambio de aceite? ¡Espera! Antes de hacerlo, hay algunos puntos importantes que debes conocer para evitar errores y asegurarte de que el cambio se haga correctamente. Antes de continuar con el video, queremos hablarte de nuestra plataforma Premium. Con tu suscripción mensual a códigos DTC Premium, podrás obtener soporte en línea de especialistas en mecánica automotriz, acceder a manuales de reparación y conseguir diagnósticos completos para cualquier vehículo o falla. Accede ahora desde el enlace que está en la descripción de este video o ingresando a apptontocodigosdtc.com Primero, asegúrate de que el motor esté lo suficientemente frío para trabajar de manera segura. Después de conducir, el motor y el aceite pueden estar extremadamente calientes y manipular el filtro en estas condiciones puede provocar quemaduras. Deja que el motor se enfríe por lo menos unos 15 a 20 minutos antes de comenzar a trabajar. El siguiente paso crucial es contar con la herramienta adecuada para retirar el filtro. Usar herramientas inadecuadas, como llaves ajustables o alicates, puede dañar el filtro o hacer que sea más difícil retirarlo. Lo ideal es usar una llave para filtro de aceite específica que te permita aflojarlo sin dañarlo y con facilidad. Otro error común es no tener listo el recipiente para recoger el aceite residual. Al quitar el filtro, una cantidad considerable de aceite puede derramarse si no estás preparado. Coloca siempre una bandeja debajo del filtro para recoger cualquier aceite que quede en el sistema. Evitarás derrames y mantendrás limpio tu espacio de trabajo. Además, antes de instalar un nuevo filtro, revisa que la junta del filtro antiguo no se haya quedado pegada en el bloque del motor. Esto es más común de lo que crees y si no te das cuenta, podrías instalar el nuevo filtro encima de la junta vieja, lo que provocaría fugas de aceite. Verifica siempre que el área esté limpia antes de colocar el nuevo filtro. Finalmente, un truco importante. Aplica una fina capa de aceite limpio en la junta de goma del nuevo filtro antes de instalarlo. Esto no solo facilita la instalación, sino que también ayuda a crear un sellado adecuado y te permitirá retirarlo más fácilmente en el próximo cambio de aceite. Así que ya lo sabes. Antes de quitar el filtro de aceite, asegúrate de seguir estos pasos para evitar complicaciones y garantizar que el trabajo se haga de manera correcta. Para obtener más consejos y guías sobre el mantenimiento de tu vehículo, accede a nuestra plataforma Premium desde el enlace que está en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra libre guía de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déganos su comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com ¡Gracias! ¡Gracias!